Buenas, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión traigo lo que es este... la información de lo que es Radma y Medio, el anime en su versión clásica. Todo esto presentado por Papadio presenta. Radma y Medio es un anime que proviene de un manga creado por Rumiko Takahashi, que es la Sensei Rumiko. Ella creó Urusei, creó Maisonikou, creó Inuyasha, creó Rine. Básicamente ella se maneja mucho en el ámbito de historias románticas, como tipo Roncon, pero también metiéndole algo de sobrenatural y cosas así. En ese aspecto, por ejemplo, mete mucho lo que es el anime en sí, en el anime en sí, sobrenatural con Roncon y así. Parte comedia, parte otras cosas, pero siempre basándose en ello. Creo que su historia más normal, o que podría decirse que no tiene nada sobrenatural, es la de Maisonikouko, que es básicamente una historia de romance entre una chica y un chico. Y pues prácticamente todas las demás sí tienen su cosita de... pues sí, ¿no? De sobrenatural. En sí, esta historia, en el anime, tiene lo que sería... el anime consta de 161 capítulos. Ahí no termina la historia. Después de eso vienen 12 ovas. De esas 12 ovas vienen tres películas. En la última película, la tercera película, es cuando ya termina la historia. He escuchado en muchos foros que dicen, bueno, el anime de Ratman nunca terminó. Sí, el anime de Ratman sí terminó. Y muchos se quejaron porque Rumiko, por lo regular, este... tiende a que sus finales sean abiertos. O sea, no da fin a la... no da fin a que la relación se cumpla. Te deja pausas, se podría decir. Lo ha hecho con Urusei, lo ha hecho con otras. Y pues básicamente con Ratman, que básicamente... y podríamos decir que su historia... pues más conocida en cuestiones mundial, podríamos decir. Digo, ¿quién no conoce a Ratman y medio? A lo mejor mucha gente no conoce quién es Rumiko Sensei. O... o... bueno, antes no conocían quién era Urusei, ¿no? Con la Lume y todos ellos. Pero si decías Ratman, decías, ah, el que se vestía, el que se transformaba en chica, ¿no? Era lo clásico, ¿no? Era el chico que se mojaba y se transformaba en chica. Y de ahí, este... pues se podría decir que Ratman es su obra maestra de Rumiko Sensei. ¿De qué trata el anime de Ratman y medio? Básicamente es de Ratma Saotome, que es el personaje que vemos en el centro. Ratma Saotome técnicamente es un chico de 16 años, que su padre lo impulsa a viajar por todos lados, hasta que llegan a China. Aún no sé. El padre es un estúpido, realmente. Siendo honesto, el padre es un estúpido. Bueno, nunca he hecho nada bien, se podría decir. Y una de las cosas que no hizo bien fue llevarlo a... a los pozos de Yusenko. Ahí, este... prácticamente, si te caías en alguno de esos pozos, pues te convertías en algo de... alguien o algo que falleció ahí. En el caso, por ejemplo, de Ryoga, Ryoga se convierte en un cerdito. Mu se convierte en un canso. ¿Quién más? Shampoo se convierte en una gatita. El padre de Ratma, Genma Saotome, se convierte en un panda. Y, este... pues obviamente Ratma se convierte en una chica. Esa es la idea básica de la... o el concepto básico del inicio. Son maldecidos, se podría decir, y cada vez que se mojan con agua fría, pues se convierten en la parte animal, o en su caso Ratma, en la chica. De ahí que... que el papá de Ratma lo lleva con la familia Tendo, que está conformada por el papá de las chicas Tendo, a Cane Tendo, Navi Tendo, y... Kazumi Tendo. Básicamente, la... la hermana mayor, Kazumi, funge el papel de la mamá, de todos. Y se podría decir que incluso de la esposa de... de su papá, porque... pues prácticamente ella es la que va... lava, plancha, trapea, cocina. Ella es la... la ama de casas de ahí de los Tendo. Razón por la cual, a corta edad de ellas, su mamá falleció. Y ya... las de las dejó solas. Y de ahí que Kazumi, pues prácticamente tuvo que adoptar el rol de la mamá de todos. Y obviamente la esposa de... de... Enma. En... creo que se llama Enma. De ahí que... llegan los Saotome con los Tendo. Eh... hay una promesa de que... su hijo de... de Genma se iba a casar con la hija de... de... Enma. Y... pues prácticamente toca... Ratma de un lado, y alguna de las chicas del otro lado. El primer capítulo básicamente se basa en eso. De que quién sería la pareja de Ratma. Si sería... Naviki. Si sería... Kazumi. O si sería... Akani. Prácticamente... Kazumi dice... No, porque no me gustan los menores que yo. Y con eso, pues... prácticamente ando por un tubo a Ratma. Pero... Naviki tampoco quiso por sus... Eso, ¿no? Y al final, pues nada más queda Akane, ¿no? Akane la... la prometida de Ratma. De ahí desemboca todo. De ahí desemboca que... ellos dos supuestamente están... pero también prometidos. Aparece en la escuela... este... Kudo, que es un... una persona... pues se podría decir un poquito... este... molesta... ya que él... a fuerzas quiere que... Akane o... o la chica pelerrobo... como le dice a Ratma... un versión mujer... sean... sea su pareja. O sea, es el clásico... de que cree que todos mueren por él. De ahí también sale... lo que es la hermana de él... que es Kodashi... que es... la que está... allá en el fondo... con las hilitas. Aquí vamos a empezar a... a sacarlas... para que vean... y que no solamente se esté viendo el... Esta viene siendo Akane. Akane es la... la hija menor de los Tendo. Ella tiene 16 años... cuando conoce a Ratma... que también tiene la misma... la misma edad... 16. Eh... por hacer el destino... y porque las otras dos no quisieron... pues le toca a ella... este... afrontar el problema... de ser la... la... prometida de Ratma. Realmente... a mí Akane... eh... ni bien ni mal... me cae como para... haber sido la protagonista... eh... si al principio... si es lo que dice Ratma... que es... es muy torpe... bueno siempre... eso no se le quitó... es muy torpe... muy este... muy macho... machoncilla... muy este... pues si no... muy... molestona... ¿no? eh... al pasar de la historia... se le va quitando algunas cosas... por ejemplo... lo torpe no se le quita... lo mala cocinera no se le quita... pero ya como que empieza a verse más femenina... y... su cuerpo va creciendo... y... bla 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 bla... eh... a mi punto... no... para mí no era la... la pareja ideal para... para... como protagonista... pero sí la pareja de Ratma... voy a explicar por qué... al final... después de ella... como dije... viene... Naviki... Naviki de... es... un año mayor que Akane... tiene 17 años... y... ella es... de las tres hermanas... es la que mejor cuerpo tiene... este... como se ve ahí... es una persona frívola y de... que nada más está pensando en el dinero... pero... cuando se trata de sus... hermanas... o de su padre... pues prácticamente... se vuelve la mujer más cariñosa del mundo... eh... al final... de la historia... prácticamente... Naviki se queda... o... da a entender... que se queda con... Kudo... no... no sabemos... si por el dinero... o por... porque si lo quiere en realidad... pero al final... Naviki... Naviki al parecer... se queda con Kudo... luego de ahí... llega Kazumi... Kazumi... como dije antes... es... como que... la versión anime... de la madre Teresa de Calcuta... es... este... su madre falleció... dejó a... a ella y a sus dos hermanas... y a su papá... solos... ella adopta el rol de... de la esposa... y de... de la madre... de las... de las hermanas... y de... del papá... y ella hace todo... plancha... lava... trapea... este... cocina... es... lama de casa... sencilla... o sea... es... la mujer ideal... para cualquiera... y... luego de... algunos capítulos... nos damos cuenta que... que hay un cierto... amorío... entre... el doctor... Tofu... y ella... en el cual... a Kane... le gustaba el doctor... Tofu... pero al ver que... pues... no... no iba a... a ver que tan... que tan enamorada... estaba el doctor de Kasumi... pues prácticamente... eh... tiró la toalla y dijo... no... pues no... no voy a poder este... no voy a poder vencer a mi hermano... y pues prácticamente... ese era Kasumi... al punto de vista... Kasumi era de una de las chicas... que pudo haber sido... la protagonista de la historia... el problema de esto es que... Ratman no tiene mucha interacción con ella... aparte de que parece como si fuera su madre... prácticamente... de ahí yo siento que Rumiko... dijo... es que desperdicié mucho a Kasumi... y de ahí yo siento que por ahí... quiso este... refrendarlo... en Mason y Kouto... un anime que luego se los voy a traer... eh... y de ahí... sacó una Kasumi... un poquito más... este... más... pues más mujer... ¿no? más... más femenina... más madura... se podría decir... de ahí viene... Shampu... Shampu... es una chinita... que... prácticamente... la historia te cuenta... que fue derrotada... por la versión mujer de Ratma... la razón es que ella estaba peleando... en una competencia... en su aldea de Amazonas... chinas... y ella había ganado... el problema es que... el premio era comida... y llegaron este... el Ratma... el Ratma... versión mujer... y su papá versión panda... y se comieron todo el premio... de ahí que... Shampu... pues... le dijo... pues... vamos a competir... y le dio el beso de la muerte... prácticamente es besarlos en la mejilla... y de ahí... este... prácticamente... después de eso... tiene que matarla... porque si no... este... se deshonraría ella... de ahí te cuenta que... fue por todos lados... hasta que... lo encontró a Ratma en Japón... y... encontró la versión femenina... eh... bienes y diretes pasaron... y resulta ser que... se encontró con Ratma masculino... y por azares del destino... también la derrotó... no queriendo... pero la derrotó... y le dio ahora un beso en la boca... todos pensaban que era el beso de la muerte... pero no... según las leyes de ellas... eh... si besas a un hombre que te ha derrotado... quiere decir que... te vas a tener que casar con él... a las fuerzas... así es que prácticamente... esta vendría siendo la segunda waifu... este... en discordia... se podría decir... de ahí pasan muchas cosas... llegamos... su pretendiente... llega su abuelita... na 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 na... pero al final... pues vemos que Shampoo... este... pues no... no... no cuadró... aunque... luego hicieron modelos más... femeninos y más maduros de Shampoo... no cuadró... porque Shampoo... se veía nada más como que quería... llamar la atención de Radma... no tanto de que estaba enamorado de ella... de enamorada de él... y... en cuestión de Mus... pues muchos se quejaron... porque trataba mal a Mus... y al final... al parecer se quedó con él... pero la trataba como... como... como el suelo, ¿no? prácticamente... bueno, esa fue Shampoo... de ahí salió... eh... Kodashi... la hermana de Kuno... Kodashi... prácticamente... es la hermana menor de Kuno... o es la hermana menor de Kuno... son... super millonarios ellos... este... de hecho... son ellos dos... y un... ninja que es como su sirviente de ellos... y prácticamente... Kodashi... allá en la familia de los Kuno... Kudo... ella es... lo que es Kasumi... en la familia de los Tendo... ella lava... plancha... todo eso... de la cocina... o sea... es... una buena candidata para Radma... porque prácticamente... hace todo lo que Kasumi... pero... está más... como que más loquita... más... dañada del cerebro... y este... pues prácticamente... se conocen Radma y Yeye... porque... en una... en una pelea que tenía con Akane... va a pelear con ella... en su cuarto... eh... Radma está peleando... creo que con Haposai... en ese momento... eh... se golpea con la... con la... la tetera que tienen... del agua caliente... y... Radma se convierte en hombre... la salva... y... de ahí... ella se enamora de... prácticamente... Kodashi... es la que... este... Rumiko Sensei... no dijo... ni con quién se va a quedar... ni nada... o sea... prácticamente no hubo pareja... para Kodashi... siento yo... que al final... como que la olvidó... porque casi ya no salió... Kodashi... y... pues... tampoco desarrolló... un personaje... que se quedara con ella... es una lástima... porque si tenía buen... este... sí tenía una buena historia... o sea... si era un personaje... muy bien... diseñado... para que... no tuviera un final feliz... por así decirlo... y de ahí... la última que toque... es la... Ukyo... o Uchan... esta... prácticamente... es la... amiga de la infancia... de Radma... se suponía... que el padre de Radma... había quedado con el papá de Uchan... de que si se lleva... si la convertía en su prometida... y se... de Radma... y se la llevaba... le iba a regalar su puesto de Takoyakis... Takoyakis o Akoyakis... algo así... no me acuerdo muy bien... es el pan japonés... y... pues... prácticamente... como siempre... el papá de Radma... pues se llevó el puesto... un volante... y dejó a... a Uchan... ahí... como que... pues... ¿qué onda? incluso se ve a Uchan... ahí... discreditándole... corriendo... tú prometiste... que me ibas a llevar... y pues... el güey se fue con... con todo... menos con ella... y ya cuando crece... ya cuando tiene 16 años... regresa ella... pero vestida de hombre... y ahí es cuando... este... a... al papá... le... lo... lo anda buscando... para venganza... después de eso... el otro... y ta 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 ta... pues al final... resulta ser que también... terminó enamorándose... del Radma... este... mayorcito... y luego se enteró... de lo que pasaba... de que se cambiaba... de... de hombre a mujer... a lo que... un dato curioso... es que a Uchan... le encanta... este... transformarlo... o sea... le gusta ver... cómo se transforma... es como que... una parafilia... medio rara... bueno... Uchan... para mí... era como que... el personaje... que... que se debió de haber... quedado con Radma... pero desgraciadamente... Rosmico Sensei... no quiso eso... y pues... la... como que la fue metiendo... con Ryoga... y... pues... básicamente... pues ella quedó también... eliminada... de la categoría... así es que... básicamente... la historia es esa... la historia trata... de las desventuras... de este... chico... Rosmasa Otome... y de Acanetendo... y al final... después de 161 capítulos... eh... 400 capítulos... creo que del manga... mmm... no estoy muy bien... tanto del manga... pero sí del anime... 165 del anime... 161 del anime... eh... 12 ovas... y 3 películas... y la historia termina... en la última película... con un final abierto... eso sí... no hay... ahorita que va a salir... el remake... no hay... ninguna... este... ninguna señal... de que Romiko Sensei... diga... ¿saben qué? voy a hacer un final... diferente... no... para lo que yo sepa... no... y... desgraciadamente... tenemos un... este... un precedente... que es el... el nuevo remake... que salió de su... otra obra... que fue muy buena... que fue... Orusei Yatsura... y... realmente... pasó lo que muchos... pensábamos... la película final... donde termina la historia... en el... en la versión original... de Orusei... la hizo como... el último capítulo... de la segunda temporada... o sea que... básicamente... estaríamos hablando... que Ratma y Medio... probablemente... nada más tenga... dos temporadas... si bien le va... porque ya vieron que... se robaron los capítulos... de Netflix... y ha habido un broncón... el problema de ahí... es que... la empresa no... que lo... que lo desarrolló... no... ganó... ingresos... no tenga ingresos de ella... y pues... adiós... segunda temporada... y bueno... esa es la idea... no esperemos... que vaya a haber un cambio... en la historia... a mi punto de vista... el final que le puso a... Ratma y Medio... estuvo bien... muchos lo que querían... es lo mismo de siempre... no... es que estamos acostumbrados... acá en el otro lado del charco... a los... finales Disney... de que aparecen en la boda... y besándose... y siempre es feliz es para siempre... y... pues no aparece... tampoco... lo después... ¿no? de que... embarazos... este... hay que mantener a los niños... y todo eso... o sea... siempre nos quedamos con el final Disney... y es lo que quieren que muchos asiáticos... o más bien... es lo que no comprenden los... los de acá de América... que muchos asiáticos... ese no es su... cometido... no es su final en las historias... no es de que el Filiz... es por siempre de Disney... eso es de acá de América... allá ellos es... otra onda... es otra cultura... muy diferente a nosotros... y por esa razón... yo siento que el final que tuvo... estuvo muy bien... y espero que este final... también sea el mismo... así es que... por el momento... esta es mi... presentación... de Ratma y Medio... la versión clásica... ya saben... si gustan apoyarme... lo pueden hacer en enlaces de Paypal... en la parte de abajo... les dejo el enlace... con lo que gusten... y puedan... se les agradecería... también me pueden apoyar... con depósitos a Oxxo... se van a Leven... farmacias... y en las departamentales... apoyenme... suscribiéndose... al canal de YouTube... compartiendo el canal... en sus redes sociales... me ayudó mucho... compartiendo los directos... y viendo los directos... síganme en Discord... ahí podemos platicar... de lo que quieran... y... dato importante... si quieren saber... dónde pueden ver la serie... en buena calidad... y si... y completa... ahí visiten mi página... ahí les dejo mi página... y ahí pueden... este... checar... si les gusta algo... y saber... dónde pueden... este... ver el... el anime en sí... y todo... toda la historia... ahí tengo... desde juegos... eroje tipo RPG... novelas visuales erojes... no eroje... anime clásico... como Ratma... anime de temporada... y... anime H... ahora sí... que si les interesa... ver... o si no han visto... la primera versión... de Ratma y medio... se las recomiendo... les recomiendo... que vean la versión... que yo... hice... o sea... que yo subtitulé... y se las recomiendo... mucho... así es que... por el momento es todo... gracias... y nos vemos en la próxima... y nos vemos en la próxima... y nos vemos en la próxima...